Esto dice Con mi gata salimos de roces Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecimos malas Pero no es cuando tú me conoces En mi cama no voy a dormir Un viaje a Europa antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi otro El que a veces se olvida Que solo hay una vida Para Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no casualidad Me clavó la vida y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no casualidad Me clavó la mira y no fuimos El visor la soltó Pero el águila agarró Y a la pista la partió Endo, endo Cuando piensas que sí Y cuando digo que no Soy la bestia del lápiz Como que endo Arreglamos para verlo Y no rompimos la cabeza Y no rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud No fue culpa de la cerveza Es demasiado pronto Y cuando le dije no estoy pa' esa En la pala Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y te mentiría Si no te digo que a tus brazos De nuevo volvería So fine Hoy yo estoy bien Y también so fine Sube Punto X Están en la casa Gracias ¡Adiós!